En los noventa, surge un fuerte viento. Y un sol imponente. Y son testigos de una voz que logró colocarse en cada uno de los corazones con todo el romanticismo y con todo el ritmo. Y son testigos de una visión. Y aunque estoy celoso, no quiero quedarme solo, 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 solo. Donde en tu cuerpo cenizas quedan. Y si acaso hoy me comienzas, pienso que yo solo espero tu amor. Aero puerto de Chicago, nunca te voy a olvidar. Porque en un avión murieron inocentes de verdad. En los noventa, nunca te voy a olvidar. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!